Hay un documento que van a poner en pantalla en este momento, el Poder Ejecutivo presenta proyecto de ley sobre delegación de facultades para legislar en materia tributaria y reactivación económica. Muy bien, logro ver de lejos, de lejos, muy lejos que está firmado por José Pedro Castillo, el presidente de la república, y también por Mirta Vázquez, la presidenta del consejo de ministros. Tenemos el agrado de dirigirnos a usted de conformidad con lo dispuesto al artículo ciento siete de la constitución política del Perú a fin de someter a consideración del congreso de la república con el voto aprobatorio del consejo de ministros, el proyecto de ley de la república, a ver, al consejo de ministros, el proyecto de ley que delega, gracias por acercarme el documento, en el poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera, y de reactivación económica. Mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, según lo establecido en el artículo ciento cinco de la constitución política del Perú. Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra consideración. Muy bien, ahora nos vamos a ir rápidamente después de que hemos dado cuenta de este documento que se le ha enviado a la presidencia del congreso para legislar en materia tributaria de parte del ejecutivo.